Música Buenos días amigos, hoy ya llegamos con un videito para hacer un extractor de rótulas de terminales para evitar no de estar dando golpes simplemente con este extractor que vamos a fabricar pues lo vamos a sacar muy fácil bueno necesitamos un tubito una arandela para que quede ahí, no es cierto? y la vamos a soldar podemos, soldamos el perno ahí y tenemos para poder hacer presión con esto y aquí pues le hacemos otro trabajo con una arandela de estas esta va a ir ahí para proceder entonces amigos procedemos a cortar Música 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 para que este de aquí pueda ingresarlo Música 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 Tiene que darle esta forma, aquí falta el perno y el tornillo, nada más, vamos a trabajar de la siguiente manera, continuamos con el proyecto, continuación del proyecto, continuación del proyecto, listo amigos, terminamos el proyecto, la idea es esta, la idea es esta, y la vamos a, ahí, y con la presión que ejerzamos de aquí, expulsa la rótula sin necesidad de tener ningún golpe, bueno entonces le echamos un poquito de pintura, si, tubo de agua, si ustedes desean lo pueden hacer un poquito más pequeño por aquí, pero yo lo he hecho así para cualquier otro proyecto, alguna rótula que sea más grande, no tener que ser otra vez otra, bueno amigos, pues solo cuento a probarlo para ver como está, listo amigos, proyecto terminado, listo, si ustedes gustan aquí le pueden poner una, una tuerca, si, pero yo esto lo hago para hacerle con llave de, nada más con llave de pico, si, pero si ustedes quieren le pueden poner aquí una tuerca, con un dado que, ustedes tengan, esto es todo amigos, lo estaremos probando, en un corto tiempo que tengo que cambiar, terminales, pues apenas haga la prueba, estaré subiendo el video.